El Gobierno de Telde ha firmado este miércoles el contrato mediante el que se materializará en el municipio el suministro de productos de primera necesidad dentro de las ayudas de emergencia social. Al acto de la rúbrica han acudido la alcaldesa de Telde, Carmen Hernández, y Ángel Medina, presidente de la compañía adjudicataria Dabel Gestión Comercial Sociedad Limitada, además de Natalia Santana y Celeste López, concejalas de servicios sociales y de contratación, respectivamente. El Gobierno de Telde señala que ha logrado reactivar el suministro, apoyándose en un proceso negociado al que fueron invitadas tres empresas y por el que finalmente se interesaron dos, resultando adjudicataria Dabel con una cantidad económica de 250.000 euros por un año, plazo prorrogable a otra anualidad. Por su parte, Ángel Medina destacó que la motivación de Dabel no es otra que colaborar con el Ayuntamiento ante la difícil situación social que vive el municipio. El presidente de la compañía alimentaria opina que los empresarios con sus negocios radicados en Telde deben aportar para la mejora de la ciudad, al tiempo que desea la mayor de las suertes al Grupo de Gobierno, porque sus aciertos redundarán en los vecinos. Gran Canaria ya cuenta con una lanzadera de empleo que beneficia a una veintena de jóvenes que entrenan nuevos métodos de búsqueda de trabajo bajo el lema Lánzate y Marca la Diferencia, un novedoso método que ya ha conseguido que cuatro participantes encuentren trabajo en apenas dos semanas y, de hecho, su porcentaje de éxito a nivel nacional es del 70% al término del programa de cinco meses. El proyecto ha sido oficialmente inaugurado por los responsables de las entidades que han puesto en marcha el programa, como son el presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, el director de Coordinación Territorial de la Fundación Telefónica, Joan Cruz, y la coordinadora de lanzaderas de la Fundación Santa María la Real, Rocío Pérez. El grupo de jóvenes desempleados son 10 hombres y 10 mujeres de entre 19 y 34 años, procedentes de Las Palmas, Firgas, Galdar, Agüímez, Santa Brígida, Telde, Valsequillo y Santa Lucía, con diversos niveles educativos y trayectorias en sectores variados como carpintería, ingeniería y fotografía, entre otros. La lanzadera de empleo de Gran Canaria forma parte de la 55 que financia Fundación Telefónica en España para apoyar el crecimiento profesional y la inserción laboral de más de 1.100 jóvenes. En el pasado Pleno Ordinario del Ayuntamiento de Mogán, correspondiente al mes de julio, se prestó aprobación a una propuesta de Nueva Canarias para la creación de varias comisiones de control de la acción del Gobierno en contratación, así como para elaborar los estatutos de la televisión local. El plazo acordado por el Pleno expiró ayer 9 de septiembre. La portavoz de Nueva Canarias, Isabel Santiago, desconoce los motivos por los que el Grupo de Gobierno de SIUCA no ha dado cumplimiento al acuerdo de Pleno para proceder a la constitución de dichas comisiones, ya que durante la celebración de la Junta de Gobierno, la alcaldesa dio por terminada la sesión en el momento en el que la portavoz nacionalista se disponía a realizar preguntas sobre este asunto. Este retraso injustificado ya se produjo en la Comisión de Lucha contra el Intrusismo, que según informó el secretario municipal, será convocado por urgencia ante el vencimiento de los plazos para su convocatoria ordinaria. Vecinos de Telde denuncian el cuidado incorrecto de las zonas verdes del municipio. Concretamente, residentes del sector de la Barranquera se quejan de la poda excesiva que se han realizado a los árboles ubicados en la calle Secundina Delgado, próxima a la rotonda del acueducto. Por su parte, el concejal de Parques y Jardines Álvaro Monzón ha declarado que el trabajo realizado era necesario debido a la situación en la que se encontraban los árboles, que llevaban casi dos años sin podarse. Y al mismo tiempo, el edil ha señalado que aún así tomará nota con el fin de que las próximas podas no sean tan drásticas. El Cabinio Insular de Gran Canaria, con la colaboración del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana a través de la Agencia de Desarrollo Local, tiene previsto llevar a cabo los próximos días 23 y 24 de septiembre un taller de asesoramiento laboral para jóvenes, con el que se pretende aportar una serie de herramientas para la búsqueda de empleo. Este curso de carácter gratuito se desarrollará en el Centro Cultural de Maspalomas y cuenta con 25 plazas disponibles. Para participar en el mismo, es imprescindible realizar una inscripción en la Agencia de Desarrollo Local, situada en la planta alta del Estadio Municipal de Deportes de San Fernando de Maspalomas. Según sus organizadores, el objetivo del curso es mejorar la consecución de empleo de los participantes. Para más información, las personas interesadas se pueden descargar el impreso de inscripción desde el portal web municipal maspalomas.com. Agentes de la Policía Nacional han detenido a un hombre de 55 años de edad con antecedentes policiales como presente autor de un delito de tráfico de drogas por la venta de heroína en el barrio teldense de las bachilleras, en el sector del contrapeso. La droga era distribuida en la vía pública a cualquier hora del día. Las investigaciones llevadas a cabo por los agentes policiales determinaron la presencia de un varón que distribuía a los consumidores que se acercaban para abastecerse de dosis de heroína a las bachilleras. En el momento de su detención se le intervinieron 16 monodosis de heroína. Instruido el correspondiente atestado policial, el hombre fue puesto a disposición de la autoridad judicial competente, quien decretó su libertad con cargos. La intervención policial fue llevada a cabo por agentes adscritos al grupo de estupefacientes de la Brigada de Policía Judicial de la Comisaría Local de Telde. La Comisión Europea ha elegido al Programa de Desarrollo Urbano Urban Laurilla como ejemplo de buena práctica por desarrollar una estrategia de regeneración urbana basada en la inclusión social, la participación, el fomento del crecimiento económico sostenible y la creación de empleo. El proyecto europeo que se desarrolla desde 2008 y hasta finales de 2015 en los núcleos poblacionales de Casapastores, Laurilla, Sardina, La Blanca y el Casco del Doctoral, y que ha supuesto una inversión para el municipio de 8 millones de euros, cofinanciados por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, formará parte de la base de datos de la Comisión Europea con el objetivo de promoverlo entre el resto de los Estados miembros. La Comisión destaca que el Urban Laurilla ha ayudado a reducir el desempleo y también ha contribuido a la creación de puestos de trabajo para las mujeres y el aumento de uso de las nuevas tecnologías entre la población, además de alentar a las personas mayores a inscribirse en la educación de adultos y a los jóvenes a asistir a cursos para mejorar su formación laboral. Añade que el proyecto también ha apoyado el autoempleo, la formación para personas emprendedoras y la creación de la Escuela de Empoderamiento de la Mujer, que les ha dado la oportunidad de intercambiar ideas y adquirir nuevas habilidades, y la cocina social urban en la que han participado más de 850 personas desde su creación en 2009. La Universidad Popular de Agüímez oferta para el curso 2015-2016 un total de 111 cursos y talleres dirigidos a todos los sectores de la población del municipio. El alcalde de Agüímez, Óscar Hernández, y el concejal de Cultura, Francisco González, presentaron en el Salón de Plenos la programación de la Universidad Popular de Agüímez para este nuevo curso que comenzará el próximo jueves 1 de octubre. La matrícula se podrá realizar en las casas de la cultura y locales sociales del municipio de Agüímez. Asimismo, durante todo el curso, la matrícula permanecerá abierta del 1 al 15 de cada mes para aquellos cursos y talleres de nueva creación o para los que tengan plazas libres. La Universidad Popular de Agüímez aplicará, como en años anteriores, una bonificación del 25% en el momento de la matrícula a los vecinos del municipio que sean pensionistas y cuya pensión sea inferior a 1.000 euros o que estén desempleadas. La programación para el curso 2015-2016 de la Universidad Popular de Agüímez se puede consultar en la página web agüímez.es. Pedro After dirigirá la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria hoy a las ocho y media de la noche en el Auditorio de Terror con un concierto extraordinario dentro del programa cultural que con motivo de las fiestas del Pino organiza el Ayuntamiento del Municipio Norteño con la colaboración del Cabildo Gran Canario. Pedro After, director artístico y titular de la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria, dirigirá un programa de corte popular que incluye la música de ballet del Sitte Mazenet, la polonesa de Eugenio Oneguín y las danzas húngaras 1 y 5 de Brands. Las entradas son gratuitas y pueden retirarse desde dos horas antes del comienzo del concierto en la taquilla del Auditorio de Terror. El jazz siempre se ha caracterizado por adoptar distintos estilos y experimentar con ellos y esto es lo que hace en su disco el guitarrista gran canario Luis Merino, que resume de esta manera la paleta de estilos con los que ha barnizado el repertorio de su primer disco en solitario, Blackie, que estrena hoy jueves en directo en el bodegón del pueblo canario a las 9 de la noche en un evento producido por Smoke Jazz & Drink. El álbum es el resultado de muchos años de trabajo con artistas de toda índole adquiriendo una experiencia que hace que su música derive hacia lo que denomina jazz moderno, donde se cruzan estilos como el rock progresivo y el drum bass. Luis Merino se declara satisfecho con el resultado de este primer trabajo. Contó para la grabación que costeó él mismo con una banda formada por Tana Santana al contrabajo, José Alberto Medina al piano y Gerard Peñate a la batería. El presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, el consejero de deportes Ángel Víctor Torres y el presidente del Herbalife Gran Canaria, Miguel Ángel Betancourt, presentaron el nuevo proyecto para el Club Baloncesto Gran Canaria. Yo creo que se ha tomado una buena decisión, una decisión extraordinaria. Yo conozco a Miguelo, conozco su trayectoria, conozco la honestidad en sus planteamientos, conozco la honradez en la gestión, un árbitro con un historial intachable. Puedo cuestionar nunca ninguna de sus decisiones. Lo que queremos es cumplir con un mandato que en un momento determinado se tomó en el Cabildo y que se fue cumpliendo en los últimos años, no en el anterior, que sí que se aumentó la partida económica que destinó el Cabildo, si bien porcentualmente fue menor de acuerdo al presupuesto, continuar con lo que desde el año 2008 se ha venido haciendo y es que el Club Baloncesto Gran Canaria tenga los mejores resultados deportivos con menor implicación pública. Y ese es un camino, entendemos que no debe tener atajos ni que debe tener camino de vuelta, sino exclusivamente de ida. Y, por supuesto, nos corresponde a nosotros tomar las decisiones. Entre ellas, por ejemplo, queremos apoyar el deporte base, queremos recuperar las subvenciones a los deportistas individuales, queremos volver a recuperar la subvención para los municipios de menos de 10.000 habitantes. Y por eso, partidas que habían en el presupuesto, como los 500.000 euros de sponsor para la NBA, vamos a destinarlo a esto, al deporte base, a la implicación social, a que haya baloncesto en los municipios, a que haya deporte en todos los lugares de Gran Canaria. Bienvenido a todos ustedes a este proyecto, un proyecto que me he encontrado aspectos muy positivos. Me he encontrado gente que ya aporta ideas. Me he encontrado gente que, lógicamente, incluso desde el punto de vista empresarial, ya se quieren implicar. Ya está todo preparado para que se disputen este sábado 12 de septiembre las subidas de Fataga y San Bartolomé. La escudería Más Palomas publica la lista oficial de inscritos más numerosa de la última década, con un total de 62 equipos, compitiendo 53 de ellos en el apartado de velocidad y 9 en regularidad de sport. La cifra de participantes supera las previsiones de la organización y hace presagiar una interesante doblecida del Campeonato de Montaña de las Palmas, en la cual podrían darse muchas sorpresas, al igual que en las pasadas ediciones. Entre los equipos de velocidad, Modesto Martín partirá en condiciones normales como claro favorito a la victoria, con su Porsche 996, continuando la lista con un plantel de pilotos y vehículos que pueden sorprender en la clasificación final. La 41ª subida de Fataga y la 22ª subida de San Bartolomé se disputarán en la jornada del sábado 12 de septiembre, siendo puntuables para los Campeonatos de Montaña de las Palmas y regularidad de sport. La subida de Fataga cuenta con un recorrido de 4,5 kilómetros, con salida en el pueblo de Fataga en dirección hacia Tunte. Y por su parte, la subida de San Bartolomé se realiza sobre su habitual distancia de 5,1 kilómetros, partiendo desde los límites del pueblo de Tunte en dirección a Yacata. El noveno campeonato de España de kayak, disputado el pasado fin de semana en Cartagena, se saldó con un notable éxito para la representación Gran Canaria, que acudió a esta cita en el Mediterráneo, donde conquistaron un total de nueve medallas de oro en distintas categorías y modalidades. El palista del Real Club Náutico de Gran Canaria, Esteban Medina, ganó la medalla de oro en la categoría absoluta. Medina prosigue su excepcional temporada, pues entre otros logros ganó en mayo una de las dos plazas disponibles para representar a España en el Campeonato del Mundo de esta especialidad en Tahití. El equipo de piragüismo del Real Club Náutico de Gran Canaria regresa de su primer Campeonato de España con tres oros, dos bronces y el noveno puesto en la clasificación general por clubes de los 39 equipos participantes. El segundo oro lo obtuvo el joven Enrique Gutiérrez, que se subió al cajón más alto del podio y el tercer oro lo ganó Antonio González en Veteranos. Los cielos poco nubosos predominarán en Canarias hoy jueves, cuando las temperaturas permanecerán sin cambios, según la Agencia Estatal de Meteorología. La máxima llegará a los 28 grados y la mínima a los 23 en las dos capitales del archipiélago, de acuerdo a su predicción que indica que el viento será del norte o del nordeste, según las zonas, y con intensidad floja moderada. También variarán entre norte y nordeste los vientos en las aguas de Canarias, donde su fuerza oscilará entre 3 y 5 y habrá marejadilla marejada, pero con áreas de fuerte marejada, sobre todo en el litoral de Gran Canaria y mar de fondo del sur de hasta un metro.